¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí John Astigalaparato. Nuevo vídeo sobre la serie de The Last of Us en HBO. Podríamos decir que se cierra una primera etapa que vamos a recordar siempre. No me quiero poner muy melancólico ni muy melodramático. Se ha cerrado el rodaje en Formacleot. Ese escenario que tanto hemos visto hace meses, que tanto vimos aquí, que tanto hemos ido viendo estos últimos días. Ya ha acabado el rodaje en el poblado de Formacleot, en la calle 24, en la Main Street, junto con la segunda y la tercera avenida. Ya ha finalizado todo el trabajo en Formacleot. Podríamos decir que esa parte del prólogo del videojuego ya ha sido rodada. Y los medios de comunicación locales y la gente se ha podido ir acercando a esas calles que entre el jueves, el viernes y el sábado estuvieron cerradas por completo durante las 24 horas del día. Durante 72 horas donde rodaron de forma intensiva, pues, todo el equipo de producción de HBO, entre ellos, pues, los principales actores. Pedro Pascal, Bela Ramsey, ah, Nico Parker, Bela Ramsey no, o sea, él y aún no está ahí. Si no, Pedro Pascal, Nico Parker y Gabriel Luna, Joel, Sara y Tommy. Antes de nada, ya lo sabéis, si os gusta el contenido que hago, por favor, me podéis seguir en Twitter, en YouTube y en Twitch, donde habitualmente comentamos estas cositas. Vamos a ver cómo se han hecho eco los medios de comunicación locales de la finalización del rodaje en la calle principal o en Formacleot, en el poblado en general. Y luego también veremos imágenes de un seguidor del videojuego que se ha acercado allí y que ha hecho nuevas fotografías. Y hay nuevos easter eggs. Vamos por orden de cuestiones. Nos ponemos aquí, nos vamos al perfil de Twitter de SinMarx. SinMarx, que es periodista, videoperiodista para CTV, Ledbridge, el que hizo en su día la noticia sobre el presupuesto de The Last of Us en HBO, sobre la llegada del equipo de rodaje hace una semana larga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ayer publicó este tuit. La filmación ha terminado oficialmente de la nueva serie de HBO de Last of Us en Formacleot, al menos. Se espera que la limpieza del escenario, de las calles, de todo el retirado del decorado, se demore cerca de una semana para que la ciudad pueda volver a la normalidad. Dice que la producción en YYC, que es Calgary, es el diminutivo que usan en Twitter para Calgary, se espera que empiece pronto, donde la mayoría de la producción, de la filmación, se llevará a cabo. Veremos si todo lo hacen o la gran parte lo hacen en Calgary, en Alberta, o lo van a hacer en otras poblaciones, como ya tenemos confirmado, que van a grabar el jueves 29 en High River, donde se espera que, la lógica hace pensar que se grabe la casa de Joel y de Sara, y la huida por la autopista. Vamos a ver estas fotografías, vamos a verlas así un poquito más grandes, bien encuadradas para que no os perdáis detalle. Ahí lo tenéis. Están desmontando ya los decorados en la calle, desde las fachadas de las tiendas, hasta, pues, todo lo que supuso cableado por arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vemos como que no hay signos de haberse quemado nada, al menos es lo que aparenta, si hicieron algún tipo de quemado de alguna parte del escenario, pues, lo tendrían controlado, evidentemente no van a dañar las fachadas de los edificios, pero sí que esto se puede añadir en postproducción. Vemos ahí escobas, vemos como si estuvieran limpiando restos que hayan quedado del rodaje, no hay escaparates rotos. Veremos qué acaba sucediendo en esta calle, principal de Forma Clio en el videojuego, en el videojuego, la serie. Otra imagen, aquí veis como ya están recogiendo las banderas de Texas y de Estados Unidos, entre otros materiales que ya están guardando en el camión. Aquí tres cuartos de lo mismo, va a empezar a desmontarse todo el decorado, entre ellos el teatro, el cine de la parte final de la calle. Y aquí tenéis el cine, como, pues, está empezando ya a desmontarse, han quitado los buzones, fijaos que los buzones están aquí. Y, bueno, pues, evidentemente están recogiendo velas. Se ha acabado la producción de la serie de HBO de Last of Us en Forma Clio de momento. Evidentemente, este es un medio de televisión local, CTV News, se ha hecho eco, también se ha hecho eco, Bridge City News, este medio de comunicación que afirmaba, pues, antes de ayer, publicaron a última hora, que más o menos es ayer, para nuestro horario, dejaba un detallito muy interesante. Un detallito muy interesante que hay que saber interpretar. Y que yo os voy a exponer a las dos versiones porque no sé con cuál me quedo. Hablaban del rodaje de la serie de Last of Us en Forma Clio, pero aquí hay un texto interesante. Aquí hay un texto interesante, lo vamos a poner en... Vamos a ver la traducción y luego lo vemos en el original, a ver si podemos sacar algún tipo de conclusión. Dice, la calle principal, Main Street, se ha transformado en tres decorados diferentes a lo largo de los últimos dos días. El original dice lo mismo. Main Street has been transformed into three different sets, throw, nunca me aclaro cómo se viene, throw, the last two days. ¿Qué quiere decir esto? Que la calle principal, la Main Street, la calle 24, ha tenido tres sets diferentes. Es decir, el jueves, por poner un ejemplo, tenía un decorado, el viernes tenía otro decorado y el sábado tenía otro decorado. ¿Por qué cambiaran de decorado una misma calle? Porque a lo mejor son rodajes en épocas diferentes. Una en 2003, otra en 2013, otra en los 90, los 80. Puede ser que sea eso, que sean tres sets diferentes de una calle o puede hacer referencia a que la calle principal ha estado cortada junto con la segunda y la tercera avenida y que en la segunda avenida ha habido un set, en la tercera avenida ha habido un set o en el callejón ha habido un set y en la calle principal ha habido otro set. ¿Tres sets en una calle o un set en tres calles? Un set diferente en tres calles. No sé cómo interpretarlo. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Dejádmelo en el cajetín de comentarios que os quiero leer. Y más allá de esto, como os decimos, ahora la calle está abierta al público mientras están recogiendo todos los restos del rodaje y se ha acercado al rodaje, bueno, se ha acercado al set de rodaje un seguidor de la serie. En este caso creo que es una seguidora. Podemos encontrar su contenido, sus fotografías ampliadas y con buena calidad en Instagram. Os voy a dejar el enlace en el cajetín de comentarios. Vamos a intentar hacer esto lo más grande posible para que se pueda ver con corrección. Vamos a hacerlo así. A ver cómo lo podemos hacer. Así perfecto, así perfecto. El usuario es ps4content. Insisto, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Dice, hoy mi familia y yo nos hemos dirigido a Forma Gleot para echar un vistazo al set del episodio 1 de The Last of Us. De la serie de The Last of Us. Desgraciadamente el rodaje había acabado. Pero, pues ha podido ver un montón de divertidos easter eggs, huevos de pascua. Y ha hecho un montón de fotos. Dice, disfrutar de estas fotografías que hay más por venir, ¿no? Pues bien, tenemos esta fotografía que no nos dice nada del otro mundo. Simplemente God Bless America. O sea, americano, fully americano. Esto es Historic Pioneer. Pioneer Way es la calle que hay al lado del teatro. La calle que hay al lado del teatro de verdad, no del set del videojuego, ¿eh? La calle del teatro. Es una calle que cruza la Main Street y la conecta con la calle posterior, la calle de ahí detrás. Pero fijaos lo que pone. 150 años antes este pueblo no era nada más que un seguido de construcciones en el sur de Texas. Este tal, bueno, es un detalle que lo han querido tejasizar. Lo han querido convertir en algo de Texas. Bien, vamos a ver más fotos. El cartel de los tatus, tatus de Texas, tal. Fijaos en la fecha, septiembre 1-8-2003. Septiembre 1-8-2003. Más carteles, este, octubre 2-6-2003. Esto no tiene nada que ver con la serie, no es ningún easter egg. Pero esto sí. Alicand Drops. Alicand Drops. ¿Qué es esto? Lo tenéis claro que es. ¿Sabéis de dónde viene? Si no lo sabéis, vamos a refrescarlo. Si no lo sabéis, vamos a refrescarlo. Ahora la pregunta que me hago es, ¿por qué no estoy saliendo en pantalla? ¿Por qué no estoy saliendo en pantalla? Ah, ¿por qué? Uh, esto está roto. Bueno, es igual. Me estáis viendo el videojuego. Lo estáis viendo vosotros en pantalla. Alicand Drops. Ahora, ya está. Ahora me veis. Alicand Drops. Lo estáis viendo aquí. Es que han puesto, han puesto el cartel del grupo favorito de Sara. El grupo musical favorito de Sara. Lo han puesto como easter egg en la serie de HBO. No sé si lo llegaremos a ver, porque es un cartel muy pequeñito pegado en una puerta. Pero seguro que algún momento de presencia va a tener para que se vea el easter egg. Alicand Drops. Que es el grupo de música favorito de Sara. Que le podemos ver en el momento. También lo tiene, evidentemente. Está en la habitación. Pero también aparece. En su camiseta. Ahí veis. Ese Alicand Drops. Como está presente en su camiseta. Porque es el grupo favorito de la pequeña. Un grupo de música que hizo también varios conciertos en otros puntos de la geografía estadounidense. Y que aparece nada más empezar el videojuego. Un nombre del grupo de música que viene de, precisamente, la hija de Neil Dragman. Tenía un muñequito que lo llamaba así. Y le puso, al final, el nombre del muñeco de la hija de Neil Dragman. Lo puso como el grupo musical que le gustaba a Sara en el videojuego de The Last of Us. Dicho esto, vamos a seguir viendo imágenes. Porque aquí están los carteles que hemos visto ya más de una vez. Nada nuevo sobre el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me recuerda algo. Supongo que a vosotros... Supongo que a vosotros también. A mí me recuerda... A esto. A la jirafa. A las jirafas peluches que hay alrededor de todo el videojuego. Ahí tenéis una jirafa peluche que está en la habitación de Sara. Está aquí. Una jirafa que es lo primero que vemos. O una de las primeras cosas que vemos. Nada más empezar el videojuego. Una jirafa que luego somos conscientes de la importancia que coge... Dicho peluche. O dicho animal, mejor dicho. Dicho, dicho, dicho. Una fotografía del teatro sin ninguna importancia. Y cuestiones de iluminación, focos, cables... Están desmontándolo ya todo. Hay más imágenes. Y esta... Me perdonaréis, pero... Sobran todo tipo de presentación. Va a haber la película ficticia del videojuego. Down of the Wolf. Va a existir. Esa película. En el videojuego. En el videojuego. Digo, en la serie. Y evidentemente... Esto sale en el videojuego. El mismo cartel. Las mismas letras. Aunque... Las mismas letras a nivel de... Del título de la película. Pero fijaos que aquí pone... Zanafile, Naughty Dog, Mildragman, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado en la serie. Aquí, porque no creo que podamos hacer la imagen más grande. Y no puedo guardar... No puedo guardar la imagen. Pero si pudiéramos ampliar... Lo hemos ampliado un poquito. Bueno, no puedo ampliar más la fotografía. Pero puedo ampliar el navegador. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, eh. Fijaos que... Fijaos que palabras. ¿Qué letras pone? Estivo Bedford. Pone... Tristan, no sé qué. Son nombres que son diferentes a los del videojuego. Porque en el videojuego es un easter egg a Naughty Dog. Es un guiño a Naughty Dog. Fijaos que aquí en el videojuego pone... Vanafil, Naughty Dog, Aaron Limonick, que es uno de los artistas de conceptos de arte. Gustavo Santaolalla. Son nombres de trabajadores de Naughty Dog. De gente que ha estado en el proyecto. Neil Dragman, Bruce Strally, Mare Cocón, etcétera, etcétera. Pero en la serie van a ser otros nombres. Estivo Bedford, Tristan no sé qué, Fulanito no sé cuántos. Van a ver y han habido nombres diferentes. Pero el cartel, el cartel que es lo que nos importa... A ver si puedo recuperar el tamaño. El cartel que es lo que nos importa está ahí. Impoluto. Y es lo que vamos a ver en la serie. A verlo más chiquitín. Es de aquí. El cartel que es lo que más nos interesa, lo que más nos incumbe. Está ahí. Down of the Wolf. Un guiño más confirmado a la puñetera serie de The Last of Us en HBO. Vamos a ver un par de imágenes más, pero tampoco tienen un contenido extremadamente relevante. El Curtis y Viper. Curtis y Viper, que ya lo vimos anteriormente. Y este, Cooper, Pickin, Hopper and Copper. Bueno, Hopper and the Copper. Bueno, nada, nada. No es ningún easter egg contundente este de aquí. Gente, esto es lo que tenemos que pasar en el día de hoy. Hemos visto lo de los tres sets en dos días. O un set en tres sitios diferentes. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Interpretáis? ¿Creéis que han grabado en una misma calle y han cambiado los sets tres veces para grabarlo en diferentes espacios temporales? ¿Qué os parecen los guiños de la serie al videojuego? Que ya no son pocos. Antes teníamos vistos los de Curtis y Viper. Lo de los carteles de Damoclet Rising. De Blood Samurai. Van a ver muchas cosas de estas a lo largo de la serie. Y vamos a estar ahí para disfrutarlo. Gente, espero que os haya gustado el video. Video, ya sabéis lo que tenéis aquí. Bueno, a YouTube se ha ido rápido, pero tenéis Twitch, tenéis Twitter, tenéis aquí el YouTube que ahora volverá a salir. Gente, si os ha gustado el video se agradecerá el like, se agradecerá que lo compartáis con gente al que le guste Naughty Dog, que le guste The Last of Us y vaya a estar pendiente de la serie. Cuidaos mucho. Nos vemos. Cuando haya novedades aquí haremos video. Cuidaos. Salud. Y mucho The Last of Us.